Gracias, qué gusto saludarles a esta hora con el subcomisario Juan Sabillón. Han detenido a una persona que supuestamente estaba violando a su hija o a su ahijastra, bajo engaño. Subcomisario, muy buenos días. Muy buenos días, efectivamente, agentes del Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones le han dado detención a una persona del sexo masculino aquí en la ciudad capital. A este se le presume responsable del delito de violación agravada en perjuicio de su propia ahijastra, una niña de 15 años de edad, de nacionalidad mexicana. Cabe mencionar que, según el expediente investigativo que se ha realizado en torno a este caso, el hoy detenido hace aproximadamente unos 4 a 5 años, emprendió esa ruta migratoria que lo llevara hasta Estados Unidos. Sin embargo, en Veracruz, México, conoció a una mujer de nacionalidad mexicana, la cual ya tenía dos hijos. Inició una relación marital con ella en Unión Libre, incluso procrearon un hijo, un niño que hoy en día ya tiene la edad de 5 años. Pues esta persona, el hoy detenido, le hizo creer a aquella mujer, a su pareja de nacionalidad mexicana, que los familiares de él aquí en Honduras querían o necesitaban conocer los niños, por la razón que le pidió autorización para que le permitiera sacarlos de México y traerlos hasta Honduras. Es así como la mujer de nacionalidad mexicana accedió, otorgó el permiso y el hoy detenido se trajo a los tres niños, los dos que ya tenía la mujer mexicana y el tercero que habrían procreado conjuntamente. Una vez que llegó a Honduras, este cortó todo tipo de comunicación con la mujer de nacionalidad mexicana y empezó a abusar sexualmente de la niña cuando ésta tenía 13 años de edad. El delito aproximadamente se estuvo cometiendo por dos años. Es así de que la mujer de origen mexicano se viene para Honduras, formaliza la denuncia, eso nos permitió a nosotros actuar de manera inmediata y darle detención al hoy responsable, rescatar a los menores, hacer el procedimiento que la ley nos ordena para entregárselos a la madre y al hecho de este delito ponerlo a la orden del Ministerio Público. ¿Padrastro o padre biológico, su comisario? Padrastro, padrastro, ya de que él solo es padre del último de los tres niños. Gracias. Gentil como siempre, su comisario Juan Sabiona. Retorno con ustedes junto a Robert Hernández. Buenos días.